y me parece que otro que no va a estar es Raúl Jiménez camaradas que tal muy buenas noches en esta ocasión los voy a dejar con la prensa de Honduras del programa Zona de Ataque quienes dicen que Raúl Jiménez está a punto de quedar fuera del mundial y que su lugar sería ocupado por el bebote Jiménez ver para creer yo soy Carlos Santacruz no olvides ver todo el video escucha lo que dicen danos like y déjame tu comentario sin más que decir comenzamos bueno, pero es que también Holanda es una selección fuerte en los mundiales no, yo creo que Holanda va a ganar ese partido le va a costar, va a ser duro para ellos pero me parece que puede sacar el resultado va a dejar buenas sensaciones en Egale ellos saben que el partido clave es contra Ecuador contra Ecuador y ellos saben y mira este punto ellos ya conocen el resultado que Ecuador sacó ante Qatar entonces buscarán ganar por una diferencia de tres goles y no desentonarán de Holanda por eso por eso comentábamos de que Ecuador bien pudo marcar más goles que eso puede definir si, me parece que le faltó ambición a Ecuador le faltó ambición bueno, en el Estados Unidos ante Gales creo que lo puede ganar el equipo de las barras y las estrellas entonces para usted mañana gana Inglaterra gana Estados Unidos y empate y empate Países Bajos con Senegal para mí mañana gana Inglaterra hasta por goleada puede ganar por unos tres goles va a ganar Estados Unidos reñido pero va a ganar y va a perder llenamente Senegal que va a perder reñido no, que le va a costar que va a ser por una mínima diferencia que va a ser sufrido pero que va a ganar que va a ganar Países Bajos o Holanda y bueno solamente para los que han estado preguntando porque si me han preguntado mucho al respecto hasta el martes es el debut de la selección argentina el martes usted quiere ver a Messi tempranito a las 4 de la mañana fíjese que los mexicanos están atentos a lo de Lionel Messi como han habido reportes que indican que él no ha estado él ha hecho trabajo diferenciado ¿de lesión? no el reporte es que ha estado haciendo trabajo diferenciado no indican de que está lesionado sino que no ha estado a todo vapor entonces de repente lo están cuidando para que llegue a plenitud porque no quieren que suceda lo que ha pasado con Karim Benzema que ya se pierde la primera jornada ya no está ya no está más él se fue de la concentración de Francia él no va a estar ya en el mundial entonces estaríamos hablando de hecho por eso Karim Benzema sale de la concentración de Francia para permitirle a Deschamps que es el técnico de Francia que convoque otro jugador sin embargo el técnico dijo me quedo con esos 25 jugadores sí solo que en la delantera Francia tiene buen equipo donde se ha enflaquecido es en la mitad del campo se le han ido varias fiestas pero al equipo es una baja más sí y creo que esa baja es sensible Karim Benzema no estuvo en el mundial pasado por decisión técnica por aquel problema que tenía con Valbuena con aquel escándalo con Valbuena imagínese que llegan está en tierras mundialistas y se lesiona triste para un jugador son las situaciones que tiene el fútbol que a veces no las entendemos no nos explicamos pero es parte de sí cuál es el otro jugador que se ha lesionado últimamente este jugador de Depay de Holanda está lesionado ah Depay está lesionado sin embargo el técnico Van Gal que es el técnico de Holanda dijo que lo llevaba porque es el goleador de toda la eliminatoria el máximo goleador en toda la eliminatoria de la UEFA por eso lo va a esperar pero está lesionado es posible que mañana no tenga oportunidad está complicado el asunto entonces o sea que varias selecciones han prescindido o sea que mañana no va a jugar Depay y me parece todavía tengo que confirmar la información que otro que no va a estar es Raúl Jiménez no va a estar Raúl Jiménez se habla que este jugador va a dejar la concentración de México es que previamente antes de que debuten puede hacer algún cambio si entonces se habla que por lesion este jugador no va a estar y el llamado sería Jiménez el hijo del Chaco Santiago Santiago Jiménez este Jiménez con J y aquel Jiménez con G con G bueno o sea que al final no pudo no pudo llegar a plenitud Raúl Jiménez es que ese problema el problema de él es porque el primero tuvo un problema cerebral un impacto en la cabeza un choque y no sé si es que no sé realmente cuál es la lesión de él no es que él no ha estado al 100% después de su lesión después del golpe que tuvo entonces eso también ha venido en decaimiento de su ritmo competitivo y las críticas han sido muy fuertes en cuanto a lo que él ha hecho dentro del terreno de juego y también me parece que tiene una lesión de la que no se ha sabido recuperar y por eso tampoco lo hemos visto que en su equipo sea aquel goleador que fue sí bueno vamos a ver esos son los partidos de mañana y el martes ya debutará Argentina México y Costa Rica el martes mañana es Estados Unidos de los latinos mañana es bueno no es latino es americano ya el martes veremos a México Argentina que son del mismo grupo y y lo que haga Costa Rica el miércoles el miércoles o sea que el lunes tendremos a la selección de Estados Unidos de aquí de CONCACAF martes México ante Polonia el miércoles Costa Rica que se va a medir a España y ese mismo día también Canadá contra Bélgica bueno entonces mañana aquí estaba revisando Nicole volviendo al tema de Inglaterra si Inglaterra gana el grupo le tocaría jugar con el segundo del grupo D que puede ser Dinamarca y ahí Dinamarca la veo fuerte bueno yo de hecho aquí dije que Dinamarca gana el grupo entonces usted vería entonces podría cruzarse Inglaterra Francia pues si si gana el grupo Inglaterra y queda el segundo Francia se atentarían en octavos de final así de de complicados son los mundiales así quedaría el asunto bueno voy a leer algunos mensajes por acá de la afición dice acá si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita